Y en realidad el pedido es también a la gente, alguien debe saber algo, alguien tiene que haber visto que anónimamente, aunque sea, nos diga o no queremos saber quién es ni nada, simplemente queremos saber algo, ya van a ser cinco meses y no se sabe nada. De la parte de la justicia nos dicen que lo buscan, que hacen rastrillajes, pero hace mucho tiempo y bueno, queremos encontrar algo para estar tranquilos ya porque es un montón de tiempo. Nosotros tenemos contacto con la fiscal, ella nos comunica lo que hace, pero no tiene nada, o sea, para dónde agarrar. No hay ningún indicio de nada, entonces yo le pido encarecidamente a la gente, a alguien si sabe algo, si vio algo, no sé, cualquier cosa puede servir, que nos haga llegar a nosotros o al 911, a que sea, para que se pueda empezar a buscar desde algún lugar más contundente, no sé si de ahí, porque por ahí uno ya no sabe qué pensar, si en realidad está ahí, o estuvo ahí, o se lo llevaron a otro lado, qué sé yo, ya no sabemos qué pensar. Para repasar un poco lo que tuvo que ver en el marco de la investigación, los primeros días, como pueden observar en el cartel que tienen ustedes en mano, la única prueba que consta es una filmación de una cámara de seguridad de un hipermercado que lo observa el día martes 15 de noviembre del año pasado entre las 18 y 18.30 horas. Y también un testigo que está en el marco de la investigación entiende que lo observó a Carlos Ramírez en la zona de Bajada Grande, por eso que se hicieron rastrillaje en esa zona, solamente en ese lugar de Paraná. Claro, un testigo lo ven en Walmart, digamos en Chango Más, nosotros nos enteramos y inmediatamente las cámaras lo registran, y después lo ven en la rotonda de ahí del parque Barisco, después lo ven que baja por la Ramendi, y después está el testigo que lo ve, que entró a su casa y que andaba buscando un cajero, y nada, es solo eso lo que sabemos. Entonces, alguien tiene que haber visto algo, no sé, no puede ser que se lo haya tragado en la tierra. Gracias.